¡Suscríbete al canal! ...o que Arenita supuestamente le pusiera los cuernos a Ítalo con uno de los guachiturros. Es así como el ex de Natalia y la ex Jingo se habrían puesto de acuerdo para que esta imagen se filtrara. De esta forma se la habrían pasado a Bonacera para que fuera ella quien la hiciera más pública. ¿Cómo está algo? ¿Qué? Nos llevaron la fotografía. Ah, ¿eso era? No, esta es una de las más suaves. Ah, qué fuerte. Pero ¿qué me parece que ya la estén publicando? No me interesa, qué fuerte. Pero con esto tu mamá ya definitivamente le mandará, entonces lo responde a ella. Ella, ella lo verá. Pero, ¿sabes qué fuerte? Qué fuerte. ¿Te afecta algo a ella? No. Ay, me interesa. Pero no afecta tu imagen de repente porque estás trabajando en programas con Arenita. Ay, no me interesa. No sé, no sé. Mira, me pasaron cosas peores el año pasado. Cosas peores. Intrusos. Claramente Arenita se hace la desentendida y quiere bajarle el perfil al tema, pero le contamos que esta fotografía es solo una parte de la imagen completa, pues en un horario como este y los hot de la foto hacen que no la podamos mostrar completamente. Intrusos. Habíamos conversado con la ex-pokemona antes de que la foto saliera a la luz pública y en todo momento señaló que no tenía idea de que hablábamos, siendo que ya habría sabido lo de la imagen hot. Yo no sé qué querrán hacer en realidad, yo no lo sé. Con esta foto estarían perjudicando tu imagen, yo creo que eso es lo que... Es que no, no sé qué foto que están hablando. Son fotografías donde eventualmente parecías tú desnuda y junto a Isalú. ¿Yo desnuda? No, no, no pasa. Cabe señalar que existirían más fotos subidas de tono, lo que complicaría aún más a Natalia. Conversamos con los demás implicados en este tema y esto fue lo que señalaron Ítalo y Matilde. Pero ella me hizo sufrir mucho, me engañó no solo con el guachiturro, me engañó con otra persona más y yo no aguanto dos infidelidades. Con Matilde éramos bien amigos, ella fue varias veces a mi casa y esas supuestas fotos que tiene, yo no sé la verdad si las tiene ella, pero sí es verdad que existen. Es difícil que me demanden porque yo no he mostrado nada. ¿Cuál es la motivación para mostrarla? ¿Por qué contra la herenita? Por guachiturra. Yo se las robé a un amigo, hay varias, hay varias fotos. Pero Guzzi habló con intrusos, pero en un estado que dejaba mucho que desear. Hay fotos, hay fotos, es verdad, yo las vi, yo las vi, son brillas, pero chiquillos, buena onda, la foto fuera yo la mamá la mato. Y cuando alguien a mí en mi camino se me cruza, la... Simple, quieres jugar conmigo, juega con fuego y te quemas. Además Natalia cuenta con el apoyo de su madre, quien también demandará a los que resulten responsables, pues creería que toda esta situación puede afectar en el trabajo de su hija en Gingo, además de tener un cierto temor que regresen los problemas psicológicos que hicieron que Natalia estuviera internada en una clínica psiquiátrica. Mentiras verdaderas, el nuevo estelar de la red. Claramente Arenita no está pasando nada de bien con la filtración de esta foto, que según entendemos apareció porque Matilde Bonacera, tal como ella dice, se robó las fotos del celular de un amigo, que por lo que podemos deducir sería el ex pololo de Arenita. Hace una historia con los mejores villanos que yo he visto. Creo que Guzzi hace el papel de villana muy, pero muy bien. Villana de Venezuela. El otro piojo chico. La pulpo de la sirenita. Sí, es como se llama de hat, como que se desarma. Elita a los santones con un piojo malévolo, chiquitito, como que se desofrean. Es genial esta historia. Hay que contarle a la gente que no se podría mostrar esta supuesta fotografía, porque es de un alto, alto, pero alto, alto contenido sexual. Pero espérate, tú ahora estás mostrando, tú estás hablando de otra fotografía que apareció, después de la que mostramos, después de esa otra fotografía que apareció y que dicen que sería Arenita. Bueno, yo le pregunté a Arenita. Pero mira, han existido muchas fotos. Esta supuestamente hay un montaje de Arenita que es falsa. Exacto, mira, lo que pasa es que cuando, ¿se acuerdan que Bailen nos mostró la otra foto? Que se cortó, digamos, para mostrar lo que estaba bien en nuestro horario. Aparecen también estas diciendo que ella estaba desnuda. Y yo las vi y nosotros aquí todos juntos pensamos, esta pero no es la misma foto que... Y ahí nos damos cuenta que la dieron vuelta y la intervinieron para que Arenita se viera desnuda, pero en realidad no lo estaba. Ya. ¿Te das cuenta? Ella no estaba desnuda, así que no había otras fotos. Estaba muy bien. Eso la me hicieron una vez con la Kenan Arraín. Sí, 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 se ha hecho varias veces. Se puede hacer, no es tan difícil, cualquiera que maneje Photoshop bastante bien lo puede hacer. Ahora, tú estabas hablando de otra fotografía. Sí, de otra fotografía. Y a mí me estaba de llegar, que salió en un portal. No, 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 no la pueden mostrar, no. No, no la hemos creído. No la hemos creído. Más de nosotros tiene esa fotografía y la verdad es que no se puede mostrar en ningún horario. Oye, lo que pasa es que me llegó una información, me está escribiendo Ítalo Osandón. Ya. El ex de... ¿Qué sabe eso? Yo soy el ex de Arenita y me dice que en esta filtración nueva él no tiene nada que ver. O sea, el supuesto personaje que sale ahí, él no es. Lo que pasa es que la otra... Él se reconoce su pecito y no es de él. Ese no es el mío. No es el de él, dijo. La fotografía que está circulando hoy es una fotografía sacada de una película pornográfica. ¿Creemos? Yo también creo. No, no es que creemos. No es Arenita. Es cosa de ver la fotografía completa para darse cuenta que la actriz que aparece en esa fotografía, que se parece a Arenita, es una actriz asiática que tiene el pelo teñido rubio. Se ve por la boca que no es la boca de Arenita. Se ha pasado otras veces. Si la boca no se le ve. Yo me acuerdo cuando trabajaba, colaboraba en la revista de Alejandra Valle, que pasó lo mismo con Lona Melnik, que había una actriz pornográfica rusa que era muy parecida a Lola Melnik y se decía que era Lola Melnik y no es... No, y había momentos en la película, perdón, en toma, en que se veía igual a Lola Melnik, pero tú avanzabas en la película y no era Lola Melnik claramente. Sí, que ellos prepárense, porque esto va más allá. Yo hablé con Arenita y me dice, y me niega totalmente, ella no es la de la foto. La única foto real es donde sale con el señorita, lo que vimos el otro día, esta foto, pero no sale completamente desnudada. Porque yo, aparte de eso, vi fotos de Luli, de varias famosas que van a empezar a circular justamente y no son ellas. Así que prepárense, porque están chucadas. ¿Y quién buscaría hacer daño a través de buscar fotografías de famosas? Alguno nocioso, con una mente enferma. Pero mal que ya salía, así que no me va a pasar. No, es que esta cuestión, toda esta cuestión es una verdadera ordinariedad. Porque si es que mala onda que traten de perjudicar a esta niñita. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, por fuera un juego, Vinto, que no tenía ni un juego. Arenita también ha jugado este juego. Vaya, qué rico. A todos les sirve tu jugada. A ver, me va a decir que lo de Ítalo es un juego. No, no, no. Yo creo que es un juego, es un juego maquiavélico, inmaduro. Es una tremenda maldad lo que están haciendo Arenita. Es una tremenda maldad. Yo no conozco Arenita, no tengo idea, pero es una tremenda maldad. Ha dicho mi María Luisa.